Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos al canal de Thinman Power. Hoy tenemos la segunda parte de la entrevista con Carlos Ruiz, estudiante de nutrición y resulta que en la primera parte íbamos a hablar sobre comida y suplementación pre-entrenamiento pero nos tiramos tanto rato hablando sobre la parte de suplementación y dio una información tan extensa que he querido separarla en un único vídeo así que en esta parte vamos a hablar sobre cuál es la suplementación pre-entrenamiento más adecuada. Además no únicamente pre-entrenamiento sino que nos enfocamos en realidad en cuál es la suplementación que realmente tiene evidencia suficiente de que funciona. No voy a enrollarme mucho y deciros que es la segunda parte de la entrevista como siempre digo y que si queréis escucharla entera o ver un listado con todos los vídeos pues dejo los enlaces tanto en las etiquetas como en la descripción. Y sin más preámbulos, dentro vídeo. Y bueno, pasando a hablar sobre la suplementación pre-entrenamiento que está muy de moda ahora mismo ¿Qué suplementación dirías tú que podría ser adecuada? ¿Crees que es necesaria? ¿Carbohidratos? ¿Proteínas? ¿Cafeína? ¿Betalanina? ¿Citrulina? Sí, a mí me gusta hacer siempre, antes de empezar a hablar de los suplementos, una matización. Yo me acuerdo cuando empezaba y preguntaba sobre los suplementos que estaba como ilusionado de buscar ese suplemento que me diera el cambio que yo depositaba la confianza en que era el suplemento lo que me faltaba para conseguir mejorar tanto mi rendimiento como la estética. Con el tiempo uno se da cuenta que el papel que tienen los suplementos de cara tanto al rendimiento como a la consecución en general de los objetivos del deportista es mínimo comparado con el gran peso que tiene la nutrición, un entrenamiento adecuado y el descanso. Nos vemos muchas veces a gente que se puede llegar a invertir mensualmente 100, 50, 150 euros, 200 pero no tiene entrenador y no tiene nutricionista que le lleve y demás. Entonces, a lo mejor quizás un suplemento de los que tú has citado te puede dar ese 2% que en un deportista de elite cuando ya lo tiene todo controlado va a marcar la diferencia entre ser el mejor, no ser el mejor, clasificarte para una prueba o no clasificarte para una prueba pero nosotros, si nosotros tenemos un 80% de cosas que nos dan la nutrición, el descanso y un entrenamiento adecuado, centrarnos en el 20% restante, dando un 20% de los suplementos que estoy generoso hoy, sería erróneo porque primero tenemos que tener la base bien y ya dejando esto así, este es mi punto de vista sobre los suplementos sí que es cierto que eso no quiere decir que no haya suplementos que en ciertos contextos pues puedan sernos útiles. Para eso, por ejemplo, si nos pasamos en el documento que hace poco hizo el Comité Australiano de Deportes categorizan los suplementos en diversos escalones, en categoría evidencia A, B, C y D en función del grado de evidencia o de apoyo que tienen ciertos suplementos. En el grupo A, creo recordar, eran 5, estaban, lo que hemos comentado, estaba la cafeína, estaba la creatina, el bicarbonato, la betanadina y el zumo de remolacha, ¿no? El zumo de remolacha que no había probado que se dé el gusto de probarlo a lo que sabe la arena pero bueno, ¿quiere decir que el que no esté en este grupo no tenga evidencia suficiente como para ser usado? No, quiere decir que a lo mejor la evidencia no es tan gruesa en cuanto a efectividad y a seguridad, ¿no? Porque o es reciente o no hay suficientes estudios realizados sobre el tema. Hablando, por ejemplo, ya del tema de alguno en concreto, pues podríamos pensar en la cafeína que es uno de los más estudiados, tanto en seguridad como en eficacia y nos movemos en unos rangos de entre 3 y 6 miligramos por kilogramo de peso. Esto pues, para una persona de, no sé, unos 70 kilos, pues estaríamos hablando de entre unos 210 o así hasta más cantidad, pero esto hay que probar, ¿no? Siempre, por ejemplo, la cafeína estaríamos hablando de un estimulante, el sistema nervioso siempre se recomienda pues empezar con la dosis más baja. Aunque yo, por ejemplo, soy más fan del café, ¿no? Muchas veces parece que lo que nos vienen los suplementos es, como yo digo, harina de algo porque te estás tomando a lo mejor 200 o 400, que normalmente suelen venir en 200 miligramos las partidas de cafeína, te estás tomando dos, que serían 400 miligramos, que supuestamente eso ya pues te tienes, lo tienes que notar sí o sí, al menos estar alterado. Ya no digo el rendimiento, pero que te altere y luego te tomas un café y te mete un pelotazo el café de la leche, ¿no? Sí. Madre mía. Entonces, por ejemplo, la cafeína pues estaríamos hablando de tomarla entre 30 a 40 minutos antes del entrenamiento. La betalanina pues sería un tamponador intracelular, ya que elevaría los niveles de carnosina que actúa a nivel intracelular. Esto, la dosis recomendada de betalanina que también estaría destinada a aquellos deportes de alta intensidad, que es cuando se produce pues esta mayor acidez, ¿no? A nivel intramuscular. Pues estaríamos hablando de entre unos 3 y 6 gramos. ¿Qué es lo que ocurre? Que por ejemplo con la betalanina se produce un fenómeno que se llama la parestesia, que es pues cierta sensación de picor y hormigueo en las extremidades, ¿no? Las mejillas, también detrás de las orejas y demás. Cuando se consume en una cantidad pues a partir de 2 gramos ya 2 gramos y medio, 3, ya suele dar problemitas. Entonces, se puede, como no actúa de forma inmediata, sino que actúa por saturación, se puede dividir la dosis a lo largo del día y con esto pues lograríamos evitar en parte esta sensación y nos estaríamos beneficiando también de su efecto. El bicarbonato, hace unos meses hice un artículo sobre ello, que luego se puede dejar por aquí por las notas, no sé si se puede dejar, para José Kenji, para su web de alimentología, sobre el bicarbonato, hice una revisión sobre los deportes de alta intensidad, ¿no? Las dosis aquí pues son, estaríamos hablando de un tamponado extracelular y estaríamos hablando de una dosis de entre 0,2 y 0,4 gramos por kilogramo de peso. Esto es una dosis bastante elevada y que trae consigo una ingesta bastante elevada de sodio también, ¿no? Porque es bicarbonato de sodio y cerca del 27% del bicarbonato es sodio, ¿no? Entonces, es una ingesta bastante alta en sodio que deberíamos de tener en cuenta en cierta población. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas veces pues hay problemas a nivel gastrointestinal con el bicarbonato. Pues ya desde sensación de diarrea, básicamente, a nivel de ganas de vomitar y demás. O sea que mejor empezar por las dosis más bajas, de nuevo en deportes de alta intensidad. Y con el bicarbonato, por ejemplo, me sirve para comentar lo que antes te decía de que aunque cierto suplemento nos muestre que tiene evidencia, no quiere decir que vaya a ser útil en todos los contextos, ¿no? Lo que se veían muchas revisiones sobre el bicarbonato es que su efecto en cuanto a rendimiento era mucho mayor en aquellos sujetos experimentados, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en sesiones de sprint repetidos con intervalos cortos de descanso. Y lo que se piensa es que ya que se requiere cierto nivel de entrenamiento para poder dar, darlo todo serie tras serie, ¿no? Ser constante en cuanto a la intensidad y llegar a esos umbrales máximos que es donde realmente sería útil este tipo de suplementos que están pensados para la alta intensidad. Claro, en novatos esto no se producía, ¿no? Entonces digamos que el efecto del bicarbonato se diluía en cuanto a que no eran capaces de crearlo todo en todas las series, ¿no? Esto es lo que pasa a veces. Y el zumo de remolacha yo personalmente no lo probé una vez porque leí que estaba empezando a ver evidencia sobre su uso como pre-entreno también. Y cuando terminé de probarlo dije, ya puede ser esto efectivo que yo la última vez que lo tomo. Tiene evidencia más reciente y bueno, pero es otra bala más que podemos tener ahí. Y también otro suplemento que aunque ellos no lo metieran en este grupo también está empezando a tener algo de evidencia, detrás sería por ejemplo la citulina, ¿no? La citulina malato. Su dosis pues suele ser entre 6 y 8 gramos más o menos es lo que se suele esperar en los estudios en los que se ha visto bastante efectivo y también estaría destinado pues aquellos deportes de alta intensidad y de alto volumen, ¿no? Básicamente serían estos. La citulina malato en concreto pues interviene en el aclaramiento del ciclo de la urea, ¿no? Entonces pues el aclaramiento del amoníaco pues sería útil. Más completo no puede ser todo lo que nos ha explicado, la verdad. Y tú cuando veas me cortas, ¿sabes? No, no. Sí, esto es un placer escucharte. Lo que quiero decir es que falta hablar sobre, ¿qué opinas sobre los típicos suplementos que se compran ya de preentrenamiento preparado y sobre consumir suplementos de carbohidratos o de proteínas antes de entrenar? Vale, sí, sobre los preparados esos, a mí personalmente no me hace mucha gracia porque generalmente vienen o infradosificados en cuanto a, por ejemplo, si sabemos que la citulina, hemos comentado que parece ser efectiva en dosis de 6-8 gramos. La betalanina pues más o menos 2 a 6 gramos. La cafeína pues a partir de a lo mejor 200 miligramos, etc. Creo que ocurre muchas veces con estos suplementos que es como un pupurri de muchos, de muchos preentrenos con extractos de una cosa o de la otra y al final lo que tienen es microdosis de muchas cosas, dosis que realmente no son efectivas, ¿no? Entonces, si nosotros pensamos en hacernos con, queremos algo para suplementarnos, pues lo ideal o mi consejo sería que nos compráramos las cosas por separado y nos preparamos nuestro preentreno, porque también puede suceder que esa mezcla no esté bien mezclada. Entonces, puede ser que se acumule más en una parte que en otra del bote y en un caso que nosotros nos estamos pensando que supuestamente el caso tiene 200 miligramos de cafeína, pues puede ser que esa vez nos estamos metiendo el doble, ¿no? Entonces, yo personalmente, si alguien quiere usar preentrenos, que no busque mezclas, que hay veces que las mezclas también tienen suplementos de no declarados o demás con la intención de pegar el pelotazo, ¿no? Así que mi recomendación sería esa. Pues esto es todo por el vídeo de hoy. Creo que ha quedado una información bastante extensa y de una forma muy simplificada en cuanto a los suplementos que realmente pueden ser no útiles a la hora de entrenar, ganar masa muscular, perder grasa, etc. Así que agradecería mucho si me lo reconociérais con una manita arriba, un comentario o suscribiéndoos al canal si no lo estáis. Además, también podéis compartir el vídeo en las redes sociales para el típico amigo que tenéis que solo te pregunta ¿qué proteína me compro esta de 80 euros o esta de 70? La de 80 parece un poco mejor porque vale 10 euros más. Bueno, así hay muchos, pero nos quedamos con eso. Un saludo y a seguir creciendo. ¡Bum!